¡El ganador, Fresero Junior! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena mis santos! ¡Llegó la hora mi mai! ¡Estamos de vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Bandita! ¡Pues ahora sí! ¡Llegó el momento de hablar toda la verdad sobre la lucha contra Fresero Junior! ¡Gracias! 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 ¡Bandita! ¡Pues ustedes lo vieron! ¡Me... Disculpen por la palabrota que voy a decir, ¿no? ¡Discúlpenme! ¡Pero me partieron toda la mandarina en gajos, mi mai! ¡Gracias! ¡Mis santos! El 6 de mayo del 2023 es un día que nunca voy a olvidar fue el segundo regreso de Tlaloc y me enfrenté a Fresero Junior en mi barrio, en Jalpita la Bella en el lugar donde vi por primera vez lucha en mi vida ahí tuve la fortuna de pisar un ring y tener un mano a mano frente a toda mi gente frente a toda la bandita que me fue a apoyar sentí que los defraudé, que decepcioné a muchos neta le puse mucho, mucho empeño de mi parte sé que todavía me faltó mucho más estoy consciente de eso pero neta en ese momento dejé la vida en el ring pero eso no quita que yo le he echado un chingo de ganas y que le haya aventado huevos no quita que haya decepcionado a un chingo de gente que me fue a apoyar ahí en mi mero barrio eso es un coraje que traigo atravesado y que me hayan ganado en mi tierra con mi gente que se estaba entregando a mí y la neta güey también me decepcioné a mí porque pues yo se iba con otra idea, con otra intención, con otros sueños esperaba otro resultado, no esperaba ni de pedo que la victoria sobre mí fuera tan contundente y la neta tengo una necesidad muy grande de decir esto porque pues yo solo supe cómo viví este proceso los entrenamientos, desveladas, todo el tiempo andar pensando en la lucha viendo, viendo y viendo todo el tiempo lucha libre estudiando al rival y yo sé que yo traía más porque yo me vi en entrenamientos que grababa y hacía más cosas más movimientos pero es muy distinto estar en un evento de lucha libre a estar en un evento de los que yo estoy acostumbrado la gente reacciona de otra forma el ambiente es totalmente distinto a los de comedia y aunque yo sepa reaccionar con público viéndome estoy acostumbrado a eso gracias al stand-up y a la comedia en la lucha libre es completamente distinto por ahí de los primeros minutos de la lucha cuando pude atacar a Fresero hice un lance de la tercera cuerda hacia afuera, hacia abajo del ring y estaba a nada de tropezar o sea como que me tambaleé mucho estando ahí en la cuerda y ese momentito, ese momentito fue crucial para perder toda la confianza en mí tenía para ese momento varias cosas pensadas con las cuerdas, lances y demás y aunque hice unos, me limité en otros porque ya no tenía esa confianza de que sentí que estaba nada de caerme en ese primer vuelo y lo chido y culero de esto de las redes sociales y de que se haya subido y que todo se haya mantenido público de esta rivalidad pues es que la gente no te la perdona wey pues sí, muchos me criticaron el desempeño hubo muchos que hicieron comentarios muy cábulas la neta ¿no? mi canal es de comedia, esperaba eso y gracias a la banda que lo hizo hicieron comentarios cábulas pero también hay otros que ya hicieron acá como el comentario aquí con Dolo como buscando herir y todo ese pedo y pues también son libres de poner lo que quieran pero sí hay mucha banda que está como criticándome en este tema de la lucha y hay otros obviamente que los que tienen todo mi corazón sote condenadotes esos que siempre han apoyado wey que lo que yo hago la apoyan y siguen apoyando y que aún me siguen escribiendo de wey va a ser la revancha y le vas a partir su madre y se va a armar y vamos a ver que tal lo va a salir con la mano en alto a todos ustedes muchas gracias por siempre confiar a los wey que comentan cosas cábulas igual gracias por mantener el desmadre y el entretenimiento en este canal y a los que comentan todo lo demás no les puedo callar la boca en este video se los voy a tener que callar arriba del ring algún día algún día wey va a pasar wey algún día ¿y recuerdas alguno de los comentarios que te pusieron wey? pues en su momento si leí un putera wey pero que te parece si sacamos el celular mis santos y leemos un poco de lo que dijo la banda alrededor de toda esta lucha ahí esta mi may vamos a leer los que tengan mas likes los primeritos que aparezcan ah mira que hay un comentario muy bonito mi may es por Miguel González Venegas y dice que chido que la gente nunca dejó de callar su nombre y fueron con Tlaloc hasta el final hashtag Tlaloc gracias a ese carnal luego acá otro este es muy chido el que puso la lucha estaba muy pareja hasta que empezó pobre Tlaloc lo dejaron peor que Adame de lo poco de la cábula que se vio aquí en el canal dice el certificado de humildad que ahí se vuelve certificado de defunción pronta recuperación Lalo ¿quién más aquí? Hugo Maldonado pone el Lalo es tan humilde que dejó que lo mandaran al hospital para hacer una campeonación de que un hospital te atiende mejor y demás y demás y demás tipo de comentario mira aquí otro también bonito de corazón la temporada de lluvias no empieza dejaron bien Adriana al Tlaloc por eso estamos con los pinches calorones mi may todavía no me recupero nada dejen que me recupere ya va a volver a alivianarse el clima hay un chingo así wey fíjate que hay un putero de banda que te cabuleaba pero al mismo tiempo como que decía pues como compas wey que le vas a decir ah picha pendejo wey acá y acá y acá pero después te daban tu abracito y va pero aquí vamos a estar apoyando y la revancha y acá hay mucha banda que que todavía tiene pues un poco de fe wey que va a ser menos yo estoy consciente que van a ser menos K en la siguiente lucha que tenga porque claro que va a haber una lucha más y no solo una ahora estoy convencido que van a ser muchas más estoy más clavado con esto que nunca eso no quiere decir que la chamba de comediante pues la haga un lado pues ese es mi jale se vienen shows se vienen un chingo de cosas que ya les diré más adelante y que por eso quiero que se esperen hasta el final de este video pero eso sí me van a ver más veces arriba del ring y desde este año mi maye no vamos a esperar mucho wey de una vez les digo no sé si vaya a ser en las mismas circunstancias como que yo organice todo el evento y que yo haga todo porque la neta eso es un una tarea muy difícil no se imaginan no se imaginan lo difícil que es eh aquí no estoy poniendo pretextos ni nada solo estoy pues diciéndoles la verdad y estoy contándoles sobre cómo fue esto de de el regreso de Tlaloc 2 y de la lucha que tuve contra Fresero y a la par de la dificultad que viví arriba del ring en la lucha está todo lo complicado que fue hacer el evento mi maye desde conseguir el lugar porque teníamos diez lugares antes que todos poco a poco se fueron quitando se fueron bajando del barco y terminamos haciéndolo en Jalpa eh originalmente no estaba pensado hacerlo en Jalpa estaba pensado en un lugar más céntrico para que fuera más gente para que valiera más la pena la inversión pero eh fue el único lugar que nos permitieron ahí fue el único lugar que nos dejaron de les digo de un chingo más y eh por eso es mucha dificultad hacer este tipo de eventos eh no sé si ustedes conozcan cómo es la arena halcón pero es un llano sé que ese día no se veía así porque lo adaptamos lo más de lo que pues lo más lo más parecido posible que fuera a una arena de lucha libre eh es un lugar al aire libre y rentamos una carpa enorme que eh estaba muy chida que no se filtraba nada de agua y de sol ni nada unas gradas igual grandes que tuvimos ahí para que toda la banda pudiera ver desde cualquier parte pantallas eh diseños el ring como vieron todo el ring era personalizado de de teaser wrestling eh el canal y pues lo que queremos que algún día sea una promotora de lucha libre aquí con mi carnal el santos y yo y obviamente y pues obviamente conseguir las luchas eh referis eh boleteras o sea todo 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 fue un pedo enorme y fue mucho más producción inversión eh de los eventos que yo estoy acostumbrado a hacer y de hecho una hora antes de que empezara el evento yo todavía estaba ahí pues con mi ropa normal güey acomodando cosas cambiando eh checando el ring eh con todo el crew ahí dándole las cosas que hacían falta y no se diga que todo el trabajo que hicimos en la mañana y un día antes y todo lo que fue hacer este evento la neta si fue muy muy mucho estrés para mi muy cansado y se me juntó con otras cosas que también estuve haciendo como videos eh los videos que dejé grabados para ustedes eh después de la lucha eh también se me juntó con eh una película que estuve grabando que espero que este año se estrene y que la puedan ver muy pronto y a los que sepan y se hayan enterado pues ahí estará eh próximamente no sé si en cines en alguna plataforma pero ya les andaremos avisando ahí en todas las redes sociales es un paréntesis nada más que teníamos que presumir el peliculón que estamos por eh por estrenar de que ya andamos en el séptimo arte no mi madre se tenía que se tenía que presumir por este lado pero eso de la película también fue algo que se me juntó eh siento que fue un momento en el que yo tenía un chingo de cosas en la cabeza y un chingo de cosas haciendo y pues esta y otras cosas hicieron que eh no me metiera tan de lleno a la lucha aunque si me clavé muy cabrón es algo que te demanda mucho tiempo eh para ser luchador tienes que ser luchador de toda la vida wey no te basta con entrenar dos tres veces a la semana no te basta con hacer ejercicio no te basta con ir a correr no te basta con ver un chingo de lucha no te basta con 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 tener un gran equipo es dedicarle dedicarle toda 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 tu vida a la lucha libre y al menos en este momento yo no puedo hacerlo no pude hacerlo pero neta eso sí gente téngalo por seguro que di lo mejor de mi wey al chile quien me diga wey que aguanta lo que yo aguanté arriba del ring está pendejo wey quien diga que es falsa la lucha libre hubieras estado ahí en la ceja en las primeras filas o hasta arriba donde quieras para ver si esa lucha fue falsa cabrón y eso es algo de lo que me siento bien orgulloso de esto wey pero eso sí wey involucrarme tanto tanto en el evento ya no creo que lo vuelva a hacer así que la próxima lucha que tenga será en otras circunstancias en otros lugares y ya no estaré yo detrás de todo eso es algo que también es parte de mi sueño wey ser promotor de lucha libre y hacer un evento bonito creo que ese evento quedó muy bonito wey y le gustó a toda la gente que asistió y a la gente que lo vio todos salieron muy felices de ahí fue una gran noche de lucha libre pero que putiza wey que putiza es organizar todo esto wey es una chinga y no se puede hacer todo wey no se puede hacer promotor y buquear y acomodar sillas y comprar cosas y luchar luchar o sea en alguna vas a fallar o en todas no vas a rendir al 100 cuando tenga que hacer un evento lo voy a hacer yo y lo voy a jugar al Vince McMahon y lo voy a hacer chingoncísimo pero no voy a participar y cuando tenga que luchar pues lo voy a dejar en alguien en manos de alguien más o en manos de otra gente o ya que tenga yo un equipo más grande y se puedan encargar de todo eso pues ya lucharé como en esas circunstancias en un evento que yo haga no mames puto Vince wey como le hacía a mi Santos como le hacía el Vince que luchaba en la Wrestlemania y al mismo tiempo estaba atrás con sus audífonos viendo todo o sea está cabrón wey es un mundo muy difícil la lucha libre pero si tú lo viviste mi Santos estuvo cabrón wey pues aquí el Santos me estuvo fue la mano derecha el PAPS un chingo de gente que nos ayudó pero si si fue una madriza wey desde la rueda de prensa wey que estabamos ahí organizando desde ahí ya sabíamos que si iba a venir algo muy muy grande una chinga muy grande fue una chinga afuera y adentro del ring y como quedaste con ese wey con el tercero pues como voy a quedar mis Santos pues quedé muy caliente wey o sea quedé con coraje quedé con ganas de una revancha y en la siguiente lucha que tenga voy a hacer las cosas como yo quiera y a la forma que yo quiera y no me voy a meter ningún compromiso más wey para enfocarme de lleno en esa lucha y poder darle el resultado que quiere la gente que me apoya y pues el resultado que obviamente yo quiero wey que he soñado desde niño escuchar el control de tres estando yo encima de algún luchador y que el presentador diga el ganador de esta lucha es Tlaloc en ese momento en ese momento banda todo habrá valido a la perra pena wey gracias por apoyarme neta neta esto lo digo con todo el corazón gracias por apoyarnos en cada cosa que hacemos wey el apoyo en la lucha hasta hoy pude decirlo en este video pero se sintió muy cabrón wey el escuchar Tlaloc de tanta gente el apoyo incondicional aunque supieran que me estaban partiendo mi madre neta muchas gracias muchas gracias a todos los que nos apoyaron y a todos los que están así con este canal y bandita ustedes lo vieron desde el inicio de este video pusimos el intro de lo que es la nueva productora que nos va a estar haciendo todos los videos es una productora nuestra que empezamos pues aquí con mucho cariño wey poco a poco y que ya traíamos desde hace un chingo de tiempo ganas de hacerla y subir la calidad de los videos que le hacemos y créanme que de aquí padela se va a venir todo más cabrón mi gente el santo ya está a otro nivel mi madre el santo ya ya este ya adiós celular mi madre adiós esos tiempos donde grababa con su iphone y se interrumpió el video porque le llamaba a su ruca de nada ya adiós a eso ahora ya tenemos camaritas mi madre pura camarita pura finura y no solo va a haber contenidos míos en esa productora va a haber de otros comediantes del crew de amigos y de quien se vaya sumando a ese proyecto el canal se llama mode es lo que antes era pareja real los videos que hacíamos evis y yo ese canal se le cambió el nombre a mode que es el logo que les estoy dejando aquí y el canal que les estoy dejando aquí para que lo vayan a seguir a suscribirse también se lo dejamos en la descripción mis santos para que se vayan suscribiendo a toda la bandita y ahí vamos a estrenar ese canal con todo vamos a arrancar al millonazo mis santos con una dupla cómica que ya tenía desde hace un chingo que queríamos hacer mi compa el Josuesi el buen ramero y yo vamos a estrenar un programa que se llama dando el rol ya verán de que se trata vamos a andar dando el rol por un chingo de lugares y se están poniendo de poca madre ya hemos hecho varios y se viene que de una vez mis santos te voy a comprometer de este domingo al otro de una vez le subimos el primero no el lunes, lunecito we porque el domingo subimos aquí al canal se lo subimos el lunes para que la bandita tenga dos días seguidos contenido y vamos a estar dando el rol con Josuesi para que se vean suscribiendo al canal de moda que les dejamos aquí en la descripción y después ya les estaremos subiendo más información por si alguno de ustedes también piensa hacer contenido algún día o si ustedes graban poca madre o editan poca madre ahí va a ver de todo mis maiz va a ser una comunidad muy chida y una productora a la que le estamos metiendo mucho cariño y que tenemos en mente hacer cosas muy 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 vergas bandita y como regresamos con todos mis santos y andamos tirando la casa por la ventana de una vez un showcito no me mal un showcito les vamos a presentar un show único un show muy especial que no se vuelve a repetir es parte de la rutina del próximo show que voy a grabar mi próximo especial y tiene una gran parte de este título que le pusimos al show muy adecuado a lo que me está sucediendo ahorita que se llama me partieron la mandarina en gajos compre sus boletos para me partieron la mandarina en gajos en boletia igual el link se los dejamos aquí todo está en mis redes sociales nosotros los seguimos viendo pero ustedes como siempre y como todos los perros días sigan echando el certificado de humildad mis maiz aquí nos vemos gracias por esperarnos disculpe por haberlos pues ahí abandonado un poquillo fueron bien poquitos dos semanitas dos semanitas sirve que descansas de nuestras jetas también para que para que quieres ver todo esto todo el día descansale para que quieres ver esa carita del santos vente mis santos para que mira para que el santos ya se ve distinto hasta con cámara cuídense mucho nos vemos en el siguiente video algo que le quieras decir a la banda mis santos este wey siempre tuvo fe no que ustedes pinches bendigos malagradecidos al primer tropiezo luego luego van a ir dando la espalda a culeros eh pues van a ver van a ver coño nos vemos en el siguiente chau